Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye Más de 300 atletas de la identidad tachirense durante el tercer día de peregrinación se trasladaron en bicicleta desde la ciudad de San Cristóbal hasta la Atenas del Táchira a cumplir con las promesas ofrecidas al Santo Cristo de la Grita en un recorrido aproximado de 6 a 8 horas Mi nombre es Freddy Galán, en nombre de Royal Bikes, de ECOA y del IDT por cuarto año consecutivo estamos realizando la peregrinación al Santo Cristo de la Grita esto es una actividad que como ustedes pueden observar es cultural, deportiva y religiosa y queremos que se mantenga a través de los años así aproximadamente hay unos 300 ciclistas quienes nos han acompañado hoy y bueno gracias al IDT, a Royal Bikes y ECOBikes pues hemos tenido toda la logística y seguridad para que los ciclistas puedan llegar en perfectas condiciones a la ciudad de la Grita bueno vamos a tener cuatro altos, uno en Cordero, otro en Mesa de Aura, en el Sumador y el último va a ser en la Grita al pie del Cristo milagroso, el Cristo de la Grita ha sido bien, nosotros queremos dar las gracias a la Gobernación del Estado, a la Policía Municipal, a la Policía del Estado, a todos los entes gubernamentales por el apoyo que hemos recibido para esta peregrinación que como ustedes pueden ver cada vez se unen más pedalistas bueno el mensaje es de paz, de unión y vamos a rezar por todos los venezolanos para que podamos vivir en armonía soy Luis Alberto Rojas y voy en peregrinación para la Grita y tengo como 7 años de estar viviendo porque eso es una promesa todos los años, que tengo que ir así sea como, el próximo año tengo ganas pero caminando pero en bicicleta tengo 7, eso es lo buenísimo, es buena organización, esto ya para acá lo vuelve, lo del transporte para traerlo a uno y bien, 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 bien José Mora, de aquí de San Cristóbal, le damos las gracias aquí primero al representante de Cobay Freddy Galán, Royal Bay y todo el evento que se está realizando también con parte del gobierno y todos los muchachos de San Cristóbal y vienen de otros municipios y es bueno que se entusiasmen en todo esto, para que todos hagamos un poco más de libertad en la naturaleza Jason Ríos, ya tenemos 5 años consecutivos, para pedirle salud, peregrinación de mucha fe más o menos como 20 personas que todos los años venimos aquí al Zumbador 2 horas y media más o menos, 2 horas y media, luego descansamos aquí, bajamos a la Grita y media hora más de la quinta hacia la Grita, muy buena, muy buena, muy buena, hidratación excelente John Aiker Guanares, venimos de Rubio, partimos a las 5 de la mañana más que venir para la Grita es un reto personal que nos hemos programado hace 2 años espero pasarla bien y la atención que hemos recibido es genial de la gente, de las personas que nos han atendido en la calle bien, hemos visto bastante atención de los medios, de las ambulancias y han sido muy buenas bien, la preparación la tenemos desde hace un mes, practicando allá mismo en Rubio y hoy venimos, retos a venirnos, llegar a Rubio a las 8 de la noche pues, siempre llegamos a eso exactamente, gracias a ustedes Angelo Pernia, los que comenzaron tienen 6 años, pero habemos otros que tienen 4, 3, 2 otros que están comenzando y así vamos, o sea, familiares, todos somos de una sola comunidad estamos aquí mismo, más arriba de Cordero, la comunidad Salomón y nos reunimos con un mes de anticipación y esto, vamos preparando que si las camisas que lo que vamos a llevar de comer, lo que vamos a llevar de fruta, para refrigerios esto, agua, fresco, jugo, catered, cosas así y todo lo caminamos hasta la grita y ya viniendo de la grita, vamos como dejando una base de lo que nosotros llevamos para repartir a la gente que viene ya después de nosotros, para no dejarlo botado como manera de ofrenda recursos familiares, entre nosotros mismos, sí, familiares, amigos, esto ha llegado, todos nos reunimos en una comunidad, en una casa y sacamos una lista, los vamos llamando, mire usted va a ir para la grita va a ir o no va a ir para la grita, vamos a hacer la camisa, la camisa cuesta tanto tenemos que colaborar con lo de la fruta, con lo de la comida, con lo de los líquidos, toda esa cuestión y salimos todo el día, el que quiere salir el día que nosotros salimos, sale con nosotros si salen después ya es cuestión de ellos, pero entonces ellos no colaboran con lo de frutas y líquidos sino solamente con lo de la camisa para ellos pues subimos entre 70, 70 subimos, pero fue que ya un camión ya se fue, se fue adelante y quedamos nosotros entonces sí, los que estaban más maltratados por el viaje por la salud, el bienestar de la comunidad, por el bienestar de nuestra gente, por la paz mundial por la paz de Venezuela, por la unión que es muy importante Andreina Maldonado, excelente, este año fue muy excelente, gracias a Dios nos han apoyado mucho la seguridad, hay ambulancias, policías, motos suben y bajan, nos han apoyado con agua mi nombre es Dixon Cárdenas, vengo de Rubio esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por mi familia, por mis hijos y por una Venezuela mejor si podemos, todos adelante, no es primera vez que voy a la grita tengo 40 años, oye muy bueno, mucha seguridad, buen atendimiento, eso es muy bueno lo importante si bueno yo voy es por lo que tengo una promesa que cumplir y bueno muy bonito la naturaleza, lo bueno es que está buen clima hoy, es lo importante tengo es pero cansadito, cansadito, bueno aquí dándole, haciendo la peregrinación en bicicleta y bueno vamos a ver hasta donde nos dan las piernas para llegar pero no, hasta ahora todo excelente, buena tensión y el clima ha estado favorable para rodar y bueno aquí vamos, vamos dándole, rodando la montaña bueno soy médico general integral, está escrito a la corporación de salud, estamos acá en el ambulatorio del fiscal rural 1, en el cual sirve como uno de los puntos de hidratación y atención médica a los peregrinos que están realizando su caminata hasta el Santo Cristo de la Grita, en este módulo que está aquí esta corporación de salud y al Ministerio de Salud, hemos atendido hasta la fecha de hoy 3 en el horario de la tarde de 350 usuarios para rehidratación oral, a los cuales se le ha otorgado sales de rehidratación, agua potable, naranjas, se le ha dado kicks y primeros auxilios en cuanto a los que han sufrido algún tipo de ampollas o escorreciones en la piel por la caminata también se ha atendido a pacientes de emergencia, han sido 32 pacientes con mialgias que es dolor a nivel de los músculos, motivado al ácido láctico acumulado que se empieza a desarrollar a medida que van haciendo el trayecto de la caminata y dos deshidratados que han llegado en estado casi que de shock, lo ha traído la ambulancia, se han hidratado, se han repuesto y se han sido trasladados a los centros de salud superiores, en este caso Cordero, San Cristóbal y un paciente conciente de mediarreico motivado a que muchos de los peregrinos no toman las medidas higiénicas adecuadas y en todos los lugares en donde le ofrecen algún tipo de bebida pues la ingieren y es un poquito complicado porque toman café, toman chocolate, toman agua, toman Gatorade, toman cualquier cantidad de cosas y pues hacen una digestión no muy óptima y por consiguiente pues el paciente tiene un síndrome diarréico, el cual también fue trasladado, se le colocó tratamiento y se refirió hacia Cordero. En consiguiente pues contamos con una serie de ambulancias que hacen un trayecto en todo lo que es el camino, a lo largo del camino desde Cordero hasta Mesa de Abre, Mesa de Abre hasta El Zumbador y pues lo principalmente que se está haciendo es mantener la atención oportuna al personal peregrino porque los puntos están un poquito distantes ya que en el trayecto de la carretera pues como es la mayoría en vegetación no se puede instalar ningún tipo de punto móvil pero como esto ya está establecido pues son ambulatorios del estado que están en estas zonas rurales pues se adaptan con la mayor cantidad de condiciones para poder tener estos pacientes. Aquí este es el punto intermedio entre el Páramo Zumbador y San Cristóbal, digámoslo así. Y la mayoría de los peregrinos cuando pasan por aquí vienen, descansan, se hidratan y continúan porque la mayoría se les ha preguntado que si van a descansar puede ser en Mesa de Aura o si van a descansar en Zumbador y dicen que no, que ellos van a continuar directo hasta La Grita. También es importante resaltar que la mayoría de los peregrinos acude en horario nocturno ya que a esta hora pues como se puede observar el sol está un poquito perpendicular y fuerte y pues eso incrementa el desgaste físico de la deshidratación de los peregrinos. Entonces el horario nocturno es que se observa más cantidad de personas. Vamos en la vía al Santo Cristo de La Grita en la peregrinación de todos los años. Mi nombre es Francisco Franceschini. Tengo cuatro años haciendo esta actividad. En el primer año pues obviamente no había ningún tipo de preparación física previa pero la caminata es fuerte y pues las condiciones posteriores, el agotamiento, la recuperación nos obligó a hacer preparación durante el año para venir. Claro que es una preparación relativa porque trotar 45 minutos, hacer una clase de cualquier actividad física no se compara con una caminata de 14 o 15 horas. Salimos desde Michelin a las 5 y 45 de la mañana. Son las 10 y 45, llevamos 5 horas de caminata y ya vamos cerca de las antenas del Zumbador. Gracias. Breiner Castro, vengo de Coloncito. Venimos mi grupo de amigos y yo caminando, esforzándonos para llegar al santuario aquí a cumplir nuestras promesas, a cumplirle a él pues que vea que nosotros caminamos para llegar hasta acá. Pues del recorrido, el recorrido fue fuerte, fue de gran ayuda venir en grupo, nos ayudamos unos a otros, no nos rendimos, cuando uno caía nos levantábamos, fue una experiencia bonita, fuerte pero bonita y al final de todo terminamos llegando, aquí felices de haber llegado. en partedu político. Tachira Potencia, fiel Mamora Construye. ¡Gracias!